Nos encontramos en el interior del nuevo X1, en la parte delantera, en el asiento del conductor y os voy a mostrar lo que vemos, lo que nos encontramos cuando estamos situados en este asiento Empezando por el lado izquierdo, todo el tema de mandos, eleva lunas junto con los retrovisores En una posición adelantada, lo que facilita su manejo una vez que vamos conduciendo No queda retrasado, por lo tanto el brazo no lo tenemos que plegar, sino que queda en una posición bastante natural El tirador, el mando que abre el cierre centralizado, el mando de luces como en cualquier otro BMW Una guantera en el lado izquierdo, en este caso llevamos un sobre, la documentación, la cartera y las llaves El volante, ya conocido por equiparlo el BMW Active Tourer y el Grand Tourer El cuadro de instrumentos, similar o diríamos que igual al del serie 1, en este caso con la pantalla ampliada donde muestra toda la información y donde podemos ir cambiando la configuración, como veis según la función que vayamos utilizando del coche Si llevamos navegador como es el caso, la pantalla esta también nos indicaría mediante flechas las órdenes del navegador Llevamos la pantalla opcional, en este caso del navegador profesional La instrumentación central, donde llevamos todo el equipo de audio, el climatizador También con los nuevos mandos que ya lleva el serie 1 y que estrenó el BMW Active Tourer Una guantera en la zona baja, como veis con doble apertura Lleva una persianilla arriba y otra abajo, la palanca de cambios También con el nuevo diseño estrenado por el BMW Series 2 Active Tourer Os recuerdo que este X1 utiliza la plataforma del Mini Que a su vez también utiliza la plataforma del serie 2 Active Tourer Los motores, en este caso es el nuevo motor diésel 2.0 de 150 caballos Y la caja de cambios es automática, en este caso de 8 velocidades Es una nueva serie de motores modulables Y bueno, pues la plataforma es la del Mini Por lo que el coche es tracción delantera en este caso El X1 puede ser tracción delantera o total Ya no es como antiguamente que eran tracción trasera y total Ahora mismo es ya delantera o tracción X-Drive a las cuatro ruedas El mando para seleccionar y para manejar el sistema multimedia Ordenador de a bordo, el navegador, teléfono y demás Configuración del coche con una pantalla táctil Aquí escribimos por ejemplo en el navegador la dirección Vamos pintando con el dedo y nos va marcando en la pantalla la dirección que queremos Los modos de funcionamiento del coche que ajusta en este caso el cambio, la dirección, la respuesta del motor Mediante estos botones tenemos un Sport, un Comfort y un Eco Pro El botón para desactivar el sensor de aparcamiento delantero y trasero El botón para desactivar el control de tracción y de estabilidad El freno de mano eléctrico Y como veis en este lado de aquí Pues llevaríamos la guantera Con una capacidad normal No es ni buena ni mala El lateral de aquí Y luego una cosa muy destacable es la posición de conducción Que es bastante buena Todo muy a mano como os he dicho antes con los alevalunas aquí Todos los materiales empleados en todo el salpicadero sorprenden porque son muy blanditos Digamos tanto en la parte de la instrumentación, en la capilla Como en esta parte Como en esta otra parte tenemos un cuero con pespuntes Esta parte también es blandita O sea digamos que todo el salpicadero del X1 es blandito Aquí llevamos el Get Up Display que proyectaría la información en el cristal Ahora mismo lo llevo desconectado El retrovisor con un nuevo diseño también Todos los mandos de iluminación El botón SOS En caso de emergencia pues pulsamos y nos comunicamos con el 112 Y luego una cosa que ha sorprendido mucho son los asientos delanteros Que son muy estrechitos y más ligeros Lo que reduce lo primero el peso del coche Y le dan mayor amplitud a las plazas traseras Que este X1 en este caso pues tiene bastante más amplitud que el anterior X1